¿Os acordáis de Susana? ¿Vas a hablar con los vlogs? ¡Sí señora! ¡Vamos! Fue su cumpleaños así que... Me vendría bien una floristería ¡Feliz cumpleaños! Sí, llevo una mañana de correr con las flores Pero que flipas, siempre delante del objetivo ¿Dónde las compraste? En Flores Susan, en Guadalajara Guadalajara, has llevado todo el camino con las flores ¿Qué haces? ¡Hola! ¿Para llevarlo para el mar? ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Pues mi trabajo! ¡Qué guay much! Yo no tengo ni puta idea, pero soy un friki de esto que te cagas Ya tú pillas acá, te agarras el mango Entonces ahí vas hablando Y aquí pues tienes el... ¡Qué guapo! Acabo de estar en este lugar llamado Pizzería Mayor Vamos a hacer un vídeo para ellos ¿Vamos y caballeros? Ya hemos estado un rato en el pelotón haciendo fotografías a objetos que encontrasteis en un lugar abandonado Es un trabajo del cole, ¿no? Sí, por desgracia Consistía en coger basura Y hacer basura bonita Después de eso he estado editando esas mismas fotografías Y Susana me ha hecho unas cuantas fotos Siempre le he hecho yo fotografías a ella Pero yo nunca tengo fotos de mí Y últimamente he estado subiendo fotos mías Y la del coche rojo tiene 38 Y la otra mía tiene 180 y tantos likes Pero... yo no sé cómo funciona Pero es que eres muy guapo, Sebastián, también te digo, no sé Bueno, o sea, por eso me junto con gente guapa Me excluyo Hemos ido al hotel un momento, hemos guardado las cosas Y ahora vamos a ir a tomar un café a un lugar que me dice Susana que está bien Voy a seguir hasta los mil suscriptores Y en ese punto ya me relajo y continúo con Twitch ¿Dónde está el café? ¡Nos hemos pasado! A todo esto cabe decir que estamos en Aranjuez, ¿vale? Que tampoco os lo he dicho en ningún momento Cada lugar de esta ciudad es extremadamente aesthetic Es que todo es una foto o un escenario para fotos Aquí está la demostración, Susana, mírame Hostia, el ambientillo, ¿no? Pero bueno Pero bueno Me gusta porque hay muchas cosas bonitas extremadamente cerca extremadamente cerca unas de otras, ¿sabes? Ya Como tú Pero no me, no me, no me No me dejes colgando No Es que no sé qué responder más ojos sin palabras A ver, ¿qué te, qué quieres? Cualquier cosa que sea bebible, sea agradable Y un 5% diferente de lo que suelo tomar Una cerveza Bueno, ya es de noche Susana me ha traído a ver este palacio Se supone que se puede entrar pero necesita esa entrada Entonces no vamos a poder pasar hoy porque yo tengo que estar temprano mañana Yendo para casa porque a las 5 tengo una reunión Y aquí está Susanita Hola ¿Está cansada? Un poco Es eso de que cuanto más miras más estrellas puedes ver Ahora no me estaréis viendo un pingo pero hay estrellas arriba Venga arriba ese ISO ¡Olé ahí! 100.000 de ISO Mira que mierda de imagen ¿Qué tal vlogger? Yo aquí Mirando a la nada Pensando en todísimo Como esa farola Que no es de Shredder Por cierto hice un anuncio para Shredder ¿Te lo he enseñado? ¿Lista? Me va a poner una mascarilla y va a tirar Uh Si parece pegamento de ese del chino que se utilizaba de pequeño para que no pegaba una mierda Vamos Me siento hermosa ¿Qué me va a hacer esto? Quitarte los poros tapados Ya está A ver es más de un satisfactorio Oh shit, qué gusto Raro, no sé que me acabo de echar en la cara Fue un pulido Totalmente Luego nos dio más un sueño, nos fuimos a dormir Y llegó el día siguiente Buenos días He levantado y Susana de repente ha puesto un musicote de ejercicio Vamos a pegar un brinco y se ha metido al baño Coyos es música de League of Legends tío Normal que sean casi 12 años como mejor juego competitivo Música 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 Mi viaje aquí ya ha terminado Voy a coger el tren ¡Qué sueño, bro! Es que ayer estuvimos dándole a Warzone Como nunca ¡Ay, cómo me gusta jugar con Zenit Y con Fresh ¡Qué bien jugaban los cabrones! Para cerrar os pondré un vídeo mío Reventando a Zenit en Call of Duty Pues ese día estaba yo on fire Y Zenit estaba un poco empanado Así que... ¡Hasta luego! Pero, hombre, suba Te digo porque quiero practicar Pero no me quita, sobró Madre, ¿qué te pasa hoy? Bro Si estoy haciendo Bro Imposible Imposible Gracias para ver el video J teléfono Mi W